Createx, porque nos ha hecho mascarillas especiales, personalizadas, y que también usted como empresa las puede contratar. En este caso es, mire acá, tiene el logo de HCH, y el mensaje, y el mensaje quédate en casa. Son mascarillas garantizadas, garantizadas. ¿Y estas tienen tamaño, don Eduardo? ¿Estas son por talla? Es que esta que uso yo es tamaño estándar. O sea que queda perfecta. Pero hay para niños, talla small. Ahí le di una para su hijo. Sí, aquí está. Sí, ahí le di a Cecia una para su niña, mire. Esta es para niña, y esta es personalizada, don Eduardo, y claro que protege. Esta 100% garantizada su protección. Anda ahí el protector. Aquí ando para mostrarles cómo funciona. Voy a, si quiere, hagámoslo con el mío. Ok, perfecto. Hágalo usted ahí. Vamos a poner de lado. Huele todo lo que quiera ahí. Listo. Mire. Vamos a ver, ahí está. Dele, dele. No, 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 póngalo cerca si quiere. Ok. No pasa, imposible. Sí, no pasa. Pucha, pero usted me lo dejó. No pasa. Ni aún así. No, fíjese que no pasa. Ni aún así. Mire cómo me lo dejó. No pasa, quedó empapado. Fíjame, tengo que usar otro ahorita porque... Huele rico. Se le va a pegar en la nariz. Tengo que usar otro. Pero mire, esto es... Este es fijador. Esto es como verdadero catracho. ¿Verdad? Como hondureño, por eso andamos la bandera. Sí. Como hondureño, si quieres, si quieres a la patria y quieres a tus compatriotas, utiliza... Mascarillas. Mascarillas. Y si la quiere personalizada... No, aquí puede ponerle el nombre de su empresa. Correcto. Usted puede ponerle aquí el nombre de su empresa. O de su hijo, de una institución educativa incluso. Pero mire, mire, estas mascarillas son originales. ¿Qué dice? ¿Qué dijo aquel? ¿De qué? No, no, pues dice porque el otro es uno. Fue lo primero que pregunté porque hay cuatro estrellas porque la otra estrella es uno. Es usted. Es uno. Por eso fue la primera pregunta que me preguntaba. ¿Le ponemos las cinco? No. Póngale cuatro porque la otra estrella es usted. ¿Verdad? La otra estrella es usted. Así es que, mire. Pero la puede hacer con... Si quiere... Y esta es la de niños. Esta es la de niños que a mí me llama mucho la atención. Porque normalmente, don Eduardo, a los niños no les quedan las mascarillas. Porque son muy grandes. Porque son muy grandes. Se les caen. Y con estas, pues, andan 100% protegidos. Quédate en casa. Hay que cuidar a nuestros hijos. Y como ahora va a ser... Obligatorio. Obligatorio. Entonces hay que mandar a hacer. Miren, a mí me gustan estas. Esta es la confeccionera de nuestros amigos de Createx. De Createx. Tiene los teléfonos ahí, Cecia. Ahorita los vamos a dar. Si alguien quiere hacer pedidos, los puede hacer. Y algo que me gusta, esta mascarilla, es que no aprieta mucho. No, no soca. Aquellas parejas que uno anda ahí. Me ahoga. No, no. Y ya está. Bueno, pero si usted quiere una mascarilla como esta, solamente tiene que buscarnos en Facebook como Createx HN o llamarlos al 31882676. 31882676 para que pueda encargar sus mascarillas como esta, que tienen el logo de HCH y un importante mensaje también. Quédate en casa. Ahora, nosotros decidimos hacerlas así con la bandera de Honduras. Y solo tiene cuatro estrellas porque la otra es usted. Importante. Pero si usted le quiere poner las cinco estrellas. ¿Se las pone? Sí, a mí me gusta que no soca. Me gusta eso. Pero mire, pero mire, César, le iba a decir, como las mujeres son socaditas, ¿verdad? Ahora solo combinamos. Me gusta ese color, fíjese. No, le iba a decir. Me gustan esos colores. Pruéjese la roja, el color, o la amarilla, o sea, Carolina. Señor, muéstrame la amarilla. Lo que pasa es que ya se tienen que quedar con ellas porque ya se las pusieron. Claro. Y algo que me llama mucho la atención y que me gustaría repetirlo es para que sepan que es por talla, o sea. Pablito, vení. A ponernos a eso. Por uno, Pablito, Ariela y Alex, que venga ahorita. Hashtag, quédate en casa, HCH. Ahí está. Está Pablito ahí. Que venga Pablito, Alex. Ah, mire la amarilla. ¿Sabe qué? Este va a ser el accesorio ahora obligatorio para que usted y yo nos cuidemos luego del COVID-19. Usted es como se mira, donita, la roja, ¿ah? Sí, hombre. Está muy bonita. Así está.